Y quien podrá, quien me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón, eso, la busqué, por eso, por eso, y no ayer, vamos a hacer remedio, ahora si como dice, solamente un amor, solamente un amor, que me ame de verdad, calmar ese dolor, solamente un amor, que me ame de verdad, calmar ese dolor, eso.